Jotuberos, acá tenemos una carpeta y las imágenes están en formato JPG y son las que hacemos con las cámaras digitales comunes y corriente. Las imágenes JPG nos sirven para hacer imágenes en movimiento como las que usted está viendo aquí que es una imagen GIF. Para hacer imágenes GIF tenemos que convertir las imágenes JPG a formato GIF y se hace con Light Imagen Resizer que es muy fácil de hacer. Tenemos que tener dos carpetas, una que contiene las imágenes en formato JPG y otra para guardar las imágenes convertidas a formato GIF. Para comenzar damos un clic sobre Light Imagen Resizer y se abre el programa. Ahora damos un clic sobre la pestaña Mostrar Más que está debajo de este tutorial y aparece este link para descargar e instalar Light Imagen Resizer. Y también aparece este link para aprender cómo se hacen los GIF o imágenes en movimiento. Para buscar las imágenes JPG damos un clic en la pestaña Archivo, damos un clic sobre Escritorio, damos un clic sobre la carpeta Fotos JPG. Ahora destacamos todas las imágenes, damos un clic en Abrir y después en Siguiente. Damos un clic en la pestaña Perfil y elegimos 640x480 que es lo ideal para pasar imágenes JPG a formato GIF. En la pestaña Formato buscamos la opción GIF y damos un clic. En Acción dejamos la opción Crear Copa. En Destino damos un clic sobre la carpeta Chiquitito, damos un clic en Escritorio y buscamos la carpeta Imágenes GIF que es donde guardaremos las imágenes convertidas en formato GIF. Damos un clic y después damos un clic en Aceptar. Ahora damos un clic en Proceso. En esta pestaña ponemos No Guardar. En este momento las imágenes de la carpeta JPG están pasando a la carpeta Formato GIF convertidas a Formato GIF. Acá podemos ver la diferencia. Esta carpeta tiene las imágenes en Formato JPG y esta otra en Formato GIF. Como usted puede ver es muy fácil de convertir imágenes JPG a Formato GIF si usted sigue paso a paso este video. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MSJORGEJUAN recibirás gratis los nuevos video tutoriales sobre virus, audio, video e imágenes. MSJORGEJUAN tiene miles de video tutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros videos tutoriales ordenados y clasificados por tema solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este video.